Suri, ¿sabay te dolió la brome? Horrible, horrible Ah, pero ayer las papitas ¿Qué tal? Ayer Trato papitas Stoppers, estoy muy sacada de pedo Neta no he dormido en tal noche O sea, Suri nos traicionó El team Rumi se separa Rumi, fue mi idea, ¿ok? Fue mi idea también, aquí tengo las conversaciones de Whatsapp Tenemos pruebas y se las vamos a enseñar Mamá, Suri, nos traicionó horrible ¿Tú crees que es justo? ¿Por qué? Se robó el nombre de Rumi, mamá Es mi idea Ay, Dios, eso no se vale No se vale, ¿no? Claro que no No sé qué era Néstor, pero ya nos arreglamos Este, aquí estamos Los Rumi Ahora chingando a Suri, aunque le encanta el chorizo Claro que no Te encanta el chorizo Pero ya te perdonamos Es idea de todas ¿Va? Así es como las Rumi nos reconciliamos Chupando Chupando como siempre Chil Ah, que no tiene Karen Salud Karen nos traicionó No, ya, en serio Aparte, creo que si ahí hay amistad Pues esas cosas no deberían de pasar Así que, pues realmente no era una amistad ¿No lo creen? En fin Este Teodoro se acaba de echar un pedo y huele bien feo Stoppers, ya se subió mi nuevo video de hoy Se llama La loca de las piedras Y es que además de la loca de los perros Demo volví la loca de las piedras Piedras esotéricas Y pendejas, ¿sí? Y es el último video de Colombia De lo que hicimos De esa noche loca que tuvimos Así que desliz...